Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este primer evento que organizamos en Avento este año. Tanto a las personas que habéis venido aquí presencialmente como a todas las personas que nos están siguiendo ahora a través de Zoom. Hoy estamos aquí para hablar de un tema que creo que nos interesa a todos y a todas, que es la nutrición. Creo que nos interesa a todos y a todas más allá de tener esclerosis múltiple o no. Pero en este caso la charla va a estar más centrada en la nutrición y en las enfermedades neurodegenerativas. Para dar la charla tenemos con nosotros a Lucía Terzi, a la que agradecemos enormemente su propuesta y su predisposición de colaborar con nosotros. Y también queremos agradecer al restaurante Terrabus en el que nos encontramos por ceder su espacio para organizar este evento. Sin más, os dejo con Lucía. Y a la gente, por favor, que esté desde casa siguiendo este evento a través de Zoom, os robaríamos que por favor no activéis los micrófonos, ¿vale? para que se escuche sola, Lucía. Muchas gracias. Todo tuyo, Lucía. Gracias. Bueno, pues reitero los agradecimientos. La verdad que me hace ilusión hacer este encuentro y sabiendo además que es vuestro primer encuentro después de mucho tiempo a causa de las restricciones que nos han impuesto el COVID. Así que, bueno, pues espero que se os haga muy entretenida la tarde. Yo soy nutricionista, tengo el grado de nutrición y dietética por la Universidad de Alcalá de Henares y también soy licenciada en la farmacia por la Universidad de Padua. Y de hecho soy italiana. Así que si me equivoco en algunas palabras, espero que me lo perdonéis. Me lo perdonéis. Y, pero llevo mucho tiempo viviendo aquí en Galicia. Y los otros anfitriones de la tarde son Natalia y Andrés, los propietarios del restaurante. Son diplomatas en dirección y gestión de empresas, empresas hoteleras por el Centro Superior de Hotelería de Galicia. Y más tarde conoceremos sus propuestas más en detalle. Y sin más dilaciones, vale, pues. Entonces, yo os hago mi propuesta. Nada, adelante. Para los que estéis en casa, como os dijo Jacobo y Sara, si podéis tener los micrófonos silenciados para que no entre el sonido. Y si tenéis alguna pregunta, nos la mandáis por escrito en cualquier momento. Y los otros que estáis aquí también conmigo, si tenéis alguna cosa, alguna curiosidad, me interrumpís y vamos hablando, ¿vale? Lo vamos haciendo más dinámico. No tengáis ningún problema en ese sentido. He planteado este encuentro con esta pregunta, si existe la dieta perfecta. Hablar de nutrición es un tema complejo. De hecho, si quisiésemos hacer un programa de nutrición nutricional completo, yo hoy os hablaría de si existe la dieta perfecta. En otra ocasión hablaría de cuáles son los enemigos de la dieta perfecta, cómo se come la dieta perfecta, que parece tontería a veces, pero el cómo nos enfrentamos a la comida al momento del comer también tiene mucha importancia. Los etiquetados de los alimentos son importantísimos porque una vez que yo os diga cuáles son los alimentos que son aptos para vuestra alimentación, cuando esté en el supermercado y tengo que comprar uno u otro producto, pues, ¿cómo interpreto la etiqueta de estos alimentos? La salud digestiva. La salud digestiva con las enfermedades autoinmunes y por lo tanto con las enfermedades neurodegenerativas van muy de la mano y no se puede dejar de hablar de una sin hablar de la otra. O sea, tiene que tenerse en cuenta siempre. También se podría hacer una sesión sobre los fármacos, cómo afectan los fármacos, la absorción de los nutrientes que yo estoy tomando con mi alimentación. Tema de los suplementos. Si yo pregunto cuánta gente toma suplementos, aquí así al azar, uno, dos, tres, por lo menos. Y en casa pues no os puedo ver, pero me imagino que habrá también. Entonces, se podría comprobar si estos suplementos son realmente necesarios, son fundamentales o si se pueden utilizar de una forma mejor. ¿Vale? La disfagia. La disfagia es una complicación de las enfermedades neurodegenerativas, bastante frecuente cuando la enfermedad está en un estado muy avanzado. Y la alimentación en ese momento, pues es distinta. Hay que adaptarla. Después hay un tema que me gusta bastante y son los mitos en alimentación. Por ejemplo, que no se pueden comer fruta por la noche después de cenar. ¿Verdad o no? ¿Verdad? Pues sí se puede cenar, se puede tomar de postre una fruta por la noche y no pasa nada. Y así muchas más cosas. Entonces, todos estos mitos que hay en alimentación, bueno, pues se podrían estudiar, ver por qué se dice, dónde está el problema y cómo se pueden solucionar. Y después, para completarlo, pues se podría hablar también de la alimentación enteral y parenteral, que sería ya en una fase muy avanzada de la patología. Pero hoy nos vamos a hablar de la dieta perfecta. ¿Creéis que existe una dieta perfecta? Muy bien. Empezamos bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Y por qué no existe la dieta perfecta? ¿Por qué, perdón? Dependerá de la persona. Ahí vamos bien. Exactamente. Bueno, vamos a ver cómo debería ser una dieta perfecta. No. Ah, me olvidé de decir una cosa. Atentos en casa, atentos todos. Se me olvidaba. Estar muy atentos. Porque al final de la charla vamos a hacer un juego. ¿Vale? Con los que estáis aquí y con los que estáis en casa. Y va a haber premios. Y va a haber premios. Entonces, estar muy atentos. La dieta perfecta no existe. He utilizado este término porque quiero que sepáis que cada vez que una persona tiene una enfermedad crónica, ya no solamente la esclerosis múltiple, pero una enfermedad crónica es una enfermedad que merma la calidad de vida de una persona. Entonces, de ahí el deseo de esta persona de recuperar esta calidad de vida. Entonces, muchas veces, pues, hay quien se quiera aprovechar de este deseo y ofrecer soluciones fáciles y permitirme la palabra milagrosas. Entonces, cada vez que os encontréis con un titular, la dieta perfecta para la esclerosis múltiple, la dieta definitiva, la dieta, no, son, probablemente son falsas promesas, ¿vale? Y hay que ser un poquito más crítico con lo que nos venden. Pero sí que podemos hacer que la dieta del día a día sea lo más próxima a la perfección posible. ¿Y cómo lo hacemos? Tiene que ser una dieta sana, ¿verdad? Vale, después hablaremos también de este término, pero sana. Tiene que ser equilibrada. Equilibrada significa que yo tengo que tomar proteína, carbohidratos y grasas saludables, igual que vitaminas, igual que minerales, en un equilibrio, en su justo equilibrio. Si yo hablo de proteína, de carbohidratos, ¿me entendéis todos? Más o menos, bien, perfecto. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre todas estas cosas. Carbohidratos, proteínas y grasas son macronutrientes. Vitaminas y minerales son micro y tiene que haber equilibrio. Pero además tiene que ser completa. Es decir, no me basta que haya un equilibrio entre todo esto. Tiene que ser una cantidad suficiente para mis necesidades. Entonces, ahí ya alguien primero, antes decía, claro, depende de cada persona, depende del metabolismo de cada persona, depende de la necesidad de cada persona. Y de hecho, muy bien dicho, la dieta lo más perfecta posible tiene que ser personalizada. Porque no es lo mismo lo que necesita una persona de 20 años que una persona de 60. No es lo mismo una persona como vosotros que todavía tienen autonomía en los movimientos que una persona que tiene la motilidad reducida. Ahora, entran varios factores. Vale, me falta un elemento aquí. Vale, la dieta tiene que ser sana, equilibrada, completa, personalizada. ¿Alguien puede imaginar cuál es el elemento que falta? En casa, ¿os atrevéis a decirme algo? ¿No dicen nada? ¿Cómo has dicho? Rica, ahí está, vas bien, vas bien, vamos bien, vamos bien. Sí señor, sí señor, exactamente, un aplauso. Es decir, me tiene que gustar. Cuando vayáis al nutricionista, no es como ir al médico que te da un medicamento y el medicamento que sepa fresas, que sepa rayos, pues te lo tienes que tomar y punto pelota. Una dieta tiene que ser algo que me gusta. ¿Hay alguien que no le guste el aguacate? ¿Regulín, regular? Bueno, ahí, el aguacate es un alimento muy interesante, una grasa saludable y que se está utilizando en muchas dietas y está bastante de moda en ese momento. Pero sí, yo tengo pacientes que me dicen, no me metas el aguacate por ningún lado porque no te vuelvo. Pues vale, he recibido. Entonces, tiene que ser apetecible, me tiene que gustar, tiene que ser algo que a mí me guste. Porque, afortunadamente, tenemos una variedad muy grande de alimentos en los que elegir y, por lo tanto, puedo, si me decís que el aguacate no, pues el aguacate fuera. He dicho el aguacate, pero hay personas que no les gusta, por ejemplo, el pescado azul. Es una limitación bastante importante, pero si alguien me dice, yo en mi casa no voy a cocinar sardinas bajo ningún concepto, si salmón tampoco, bueno, pues se busca otra alternativa. Pero tiene que gustarte, porque es algo que tiene que acompañarte durante mucho tiempo. Pues muy bien. Vamos a reflexionar sobre el concepto de dieta sana. ¿Conocéis el refrán que dice, una manzana al día mantiene el médico en la lejanía? ¿Sí? ¿No lo conocíais? No. Existe, 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 que algunos de los compañeros lo conocen. ¿Y vosotros qué creéis? ¿Que es verdad o no? ¿O no tienes la cabeza? Bueno, depende, depende, la respuesta correcta aquí ahora depende, depende. Depende por lo siguiente, la manzana es un alimento súper interesante, vale, que no creáis que yo estoy ahora defendiendo lo contrario. La manzana es una, es fruta y es una, bueno, muy buena, pues muy interesante, un alimento, además barato, por lo tanto, debe de estar en la, en un patrón dietético equilibrado y saludable. Pero también es cierto que en la manzana, estos puntitos rojos son fructosa y sorbitol, existen estos dos elementos que para un paciente con síndrome de intestino irritable, son, hay personas que, por muy saludable que sea una manzana, no se la pueden tomar, porque estos elementos le dan problemas de tripas, vale. Entonces me estaréis preguntando, ¿para qué se ha ido al síndrome del intestino irritable? Y aquí estamos hablando de enfermedades neurodegenerativas. Bueno, porque las tripas y el cerebro están súper, súper, súper relacionados, interrelacionados. ¿Habéis oído hablar del intestino, del eje intestino-cerebro? Sí. ¿Sí? Sí, de ella. Perfecto. Bueno, pues entonces sois bastante más avanzados que vuestro compañero de Santiago. Sí, señora. Tengo un público preparado. El eje intestino-cerebro es lo que estáis viendo aquí. Es el intestino que a través del nervio vago se comunica con el cerebro. Esta comunicación es bidireccional. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un problema de tripas, tendré un problema también a nivel central, se dice, a nivel neurológico. Puede ser de depresión, puede ser de otro tipo de problemas, pero repercute. Y al revés, si yo tengo un problema en la cabeza, puede ser estrés, puede ser cualquier otra cosa, repercute en el intestino. Todo a través de esta parte amarilla que os he indicado que se llama nervio vago. Es una comunicación bidireccional. Y en el intestino hay muchas cosas que suceden. En el intestino sabéis que es un tubo muy largo, constituido por una capa, por una mucosa, que, bueno, pues esta barrera intestinal, y además por la microbiota. La microbiota es lo que antes se llamaba la flora intestinal, ¿de acuerdo? Y la microbiota ejerce un trabajo importantísimo en nuestro intestino. Produce neurotransmisores, produce citoquinas, produce ácido graso de cadena corta, que son muy importantes para la salud de nuestro organismo en general. Otro metabolito, como por ejemplo la vitamina K, las hacen las bacterias que viven en nuestras tripas. Y de ahí la obtenemos. ¿Vale? Bien, entonces, si hay un desequilibrio entre estos bichitos que viven en nuestro intestino, se habla de disbiosis. Disbiosis significa desequilibrio. Desequilibrio entre las bacterias que viven en el intestino. Y este desequilibrio puede dar origen a una hiperpermeabilidad visceral. Y esta hiperpermeabilidad visceral, que significa que el intestino, en lugar de ser tan selectivo y dejar pasar solo las cosas buenas, puede dejar pasar también algunas cosas que no son tan buenas, como algunas cosas tóxicas. Todo esto provoca un estado proinflamatorio, es decir, una especie de inflamación no tan grave, no es tan evidente, pero es presente en nuestro organismo. Y si os estáis preguntando todavía a ver qué tiene que ver todo esto con la espliosis múltiple, todo esto puede dar predisposición a desmedicación autoinmune. Y es ahí donde puede haber una relación entre el estado de mi intestino, de mi barriga, con la patología que nos interesa hoy. Hay una relación bastante estrecha, demostrada. De hecho, entiendo que todos os habrán dicho, la enfermedad de las autoinmunes tiene un componente genético. Pero este componente genético, hoy en día sabemos que no es una condena a que yo tenga la enfermedad. Me tienen que pasar cosas para que esta componente genética se despierte y entonces me aparezcan cosas. La esclerosis, la esclerosis múltiple, el Parkinson, enfermedades inflamatorias intestinales, es decir, incluso una diabetes tipo 1. Son todas enfermedades autoinmunes con una componente genética, pero tiene que haber algo en el ambiente que enciende, le da el on, para que nos entendamos. Y la alimentación sabemos hoy en día que puede ser un detonante muy importante de estas enfermedades autoinmunes. Entonces hemos dicho que la disbiosis la tenemos que tener en mente. Y de hecho, recientemente han publicado un artículo donde se ha comprobado que precisamente por culpa de esta disbiosis se pueden generar moléculas bacterianas, tres en concreto se han observado, de origen tóxico. Me voy a disculpar. Tengo que beber un poco de agua. Son tres moléculas tóxicas para las células nerviosas y se han localizado en el líquido cefalo-raquídeo. O sea, toxinas que se han producido en el intestino las han encontrado en esta parte, en esta zona del organismo. Pero, ¿entendéis cuando os digo que si tenemos permeabilidad intestinal, pasan cosas que no son interesantes y a través del nervio vago pueden ir a otros sitios, a otro lugar del cuerpo? Y ahí hacen cosas. Y tenemos una vez más una predisposición a desmigración autoinmune y muerte de las células nerviosas. De ahí lo importante de cuidar la salud digestiva. Eso de hablar con la mascarilla es dificilísimo. Vale. Entonces, vamos a centrarnos en dos aspectos. En el tema de la inflamación y de la permeabilidad intestinal. Entonces, lo primero que os voy a proponer como dieta ideal para una persona que sufra de esclerosis múltiple. Ideal, vamos a entender, evidentemente no se cura la esclerosis múltiple con la dieta. Pero sí lo que podemos hacer es, con una muy buena alimentación, facilitar el trabajo que os están haciendo los fármacos que estáis tomando y frenar el avance de la enfermedad. Frenarlo lo máximo posible. O si tenéis hijos en casa que puedan tener esta predisposición genética, darle las herramientas para que haya menos oportunidades de que la enfermedad aparezca. Entonces, os voy a proponer una dieta antiinflamatoria y además cosillas para cuidar la permeabilidad intestinal. ¿Cuál es la dieta antiinflamatoria por excelencia? La dieta mediterránea. ¿Y cuál es la dieta mediterránea? ¿La que se come en Valencia, en Barcelona, en Nápoles o aquí en vivo? ¿Perdón? Aquí tenemos la dieta atlántica, por supuesto. Os voy a contar, son los mismos. La dieta mediterránea se llama así porque en los años 60 un médico americano se fue a pasar un tiempo en Nápoles y ahí pues estuvo empezando a observar el estilo de vida de los napolitanos que comían, comían mucho, comían grandes cantidades, pero no engordaban, claro, no engordaban. Estamos hablando de los años 60 en el sur de Italia, en una ciudad principalmente de pescadores. Lo que él estaba observando es que esta gente comía grandes cantidades de pescado, grandes cantidades de carne, de fruta, de verdura y además se movían mucho porque sus trabajos eran unos trabajos muy físicos. Por lo tanto, rebautizó este estilo de alimentación dieta mediterránea. Pero realmente la dieta mediterránea se puede hacer en Australia también porque dieta mediterránea significa esto, una alimentación a base de fruta, verdura, fresco, además productos de cercanía posiblemente y que aporten todos los elementos que decía al principio, un equilibrio de proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales y grasas saludables. En el Mediterráneo lo que tenemos, uno de los productos estrellas de nuestra tierra es el aceite de oliva. Lo tenemos aquí en Galicia, por muy atlánticos que seamos, si tenemos unos aceites espectaculares. Bueno, pues estos son elementos esenciales en lo que es la dieta mediterránea. Es cierto que hay algunos científicos, médicos, y pienso que participan en nutricionistas también de aquí de Galicia, que han elaborado la dieta atlántica, pero las características son las mismas. Bien, os he puesto unos ejemplos de alimentos que son característicos, que tienen un grande potencial antiinflamatorio. ¿Qué tenemos aquí? A ver, ayudadme un poquito. ¿Por qué tengo estas palabras en rojo? ¿Qué pensáis? ¿En casa no dicen nada? No. ¿No? Es un antibiótico, el ajo es un buen antibiótico natural, sí señor. Bueno, si puedes compartir la presentación. Sí, sí, sí. Porque volvemos a lo de las manzanas. Son primos hermanos de las manzanas estos señores. Es decir, si vosotros venís a mi consulta de nutrición, ¿no? Y me preguntáis qué debería comer para sentirme mejor, o sí o sí, yo os voy a preguntar qué tal vais de tripas. Si tenéis muchos dolores de tripas. Si, cómo vais al baño. Yo pregunto a la gente cuántas veces al día va al baño y cómo son sus deposiciones. Si son sólidas, si son blandas, si son, qué forma tienen y estas cosas. O sea, es un argumento un poco espatológico, pero es algo bastante importante. Y volvemos a lo de antes. Si vosotros tenéis problemas intestinales, por muy buena que sea la cebolla, bueno, pues igual habrá que retirarla. ¿Sí? Volvemos a lo de personalizar. ¿Sí o no? ¿O hay dudas? Sí, sí. Y lo mismo el ajo y el hinojo. Son elementos que son difíciles de tolerar cuando se tienen problemas intestinales. ¿Has dolor de tripas? He tenido varios días. Ahí está, claro. Entonces habría que ver qué tipo de medicación tienes, cómo la estás tomando, si se puede alternar con, si se puede alejar de las comidas y después habría que hacer un estudio bastante individualizado de qué tipo de dietas estás tomando. Porque la medicación, evidentemente, no se puede tomar, no se puede dejar de tomar. Y entonces con el tipo de alimentación que uno está tomando se puede jugar con ella. Pues yo soy muy bueno, pero soy alérgica. Pues ahí, pues ahí entonces no hay duda, aquí fuera. Si hay alergia, hay, claro, hay peligro de vida. Entonces, absolutamente, fuera. Sí, señor. Bien, mirad, en nuestro amigo aguacate. Vale, el aguacate tampoco se indica cuando hay problemas de tripas. Vale, de todos modos, cuando os digo problemas de tripa, tiene que haber un diagnóstico por un especialista en digestivo que nos diga exactamente cuál es el problema de tripas. Sí, y una vez que lo tengamos, probablemente habrá que eso, hacer una dieta lo más liviana posible. Antes de la meditación... Me he recomendado tomar aloe vera antes de tomar la medicación. El aloe vera lo que está haciendo es proteger... Sí, no está mal indicado, porque lo que estábamos haciendo es proteger el tubo intestinal, creando como una capa de mucosidad, o sea, del aloe vera lo que se extrae es el mucílago. Y el mucílago es como si pusiésemos una crema hidratante protectora, pero para el intestino, para el estómago y para el intestino. Y entonces alivia lo que son los malestares de la medicación. Pero repito, el médico llega hasta donde llega, tiene el tiempo que tiene. Si quisiésemos hacer un régimen dietético más específico, debería saber exactamente todo lo que comes durante el día y cuándo has tenido estos episodios de malestares. Si son siempre o si son relacionados más con un alimento concreto u otro. Porque hay otros alimentos también que te pueden ayudar a obtener el mismo resultado sin ser el aloe vera. Y respecto a la pregunta de antes, ¿cómo se sustituyen los frutos secos? ¿Cómo que se pueden sustituir los frutos secos? Claro, buena pregunta. Depende de... O sea, ¿cómo es NAC así o para...? Para los gases. Para los gases es lo que te decía. Probablemente nos haría falta una charla entera. Pero sí. También para los gases necesitaría saber qué es lo que estás comiendo. Cómo lo estás comiendo. Porque si sois personas muy nerviosas y estáis acabando en cinco minutos de comer, por ejemplo, ya tenemos un problema y podríamos solucionarlo. Para los gases. Los gases. También si estáis haciendo ejercicio físico dentro de lo que son vuestras posibilidades, naturalmente. Pero el ejercicio, el movimiento, es importantísimo. Y que os acompañe un buen fisioterapeuta o un buen preparador físico, es esencial. Y sustituir la dieta... Eso es. Ahí está. La dieta de síndrome de intestino irritable es a lo que yo me estaba refiriendo ahora. Para la disflexia. Con disflexia y aerofagia. Claro, está servida. Sí. Exactamente. Es decir, ahí probablemente te habrán puesto una dieta que se llama Bachen Food Map para evitar que puedas tener este tipo de problema. Entonces, si está haciendo una dieta para síndrome de intestino irritable, seguramente el aguacate fuera, el ajo fuera, la cebolla nada un poco y muchas otras. ¿La ensalada se recomienda en la cena o es indigesta? No es indigesta la ensalada. La ensalada es indigesta si tenéis problemas intestinales, ¿vale? O si tenéis problemas de síndrome de intestino irritable, porque tiene mucha fibra. Entonces, en este caso, dependiendo de la gravedad de los síntomas intestinales, se puede reducir la ingesta de fibra. Y es cierto que cuando yo tengo algún paciente que tiene muchos problemas y muchos gases, dependiendo de la gravedad, se puede retirar del todo. Pero si estamos a medio camino, pues prefiero que la coman durante el día. Otra cosa, que si no hay problemas de digestión, una ensalada por la noche es una opción estupendísima. Lo que te estoy diciendo, que la ensalada tiene fibra. Entonces, es cierto que puede producir gases. Igual que las legumbres, igual que la... Me he seguido la palabra. Las crucíferas, o sea, si me como coles de Bruselas, etcétera, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que hay algunas personas que tienen estos gases y punto, y ya está, y son normalísimos. Y hay otras personas que estos gases le provocan dolor. Un dolor insoportable. Distensión abdominal. Pero una distensión abdominal con el que se encuentran incómodos. Entonces, es una situación que necesita una intervención. Y es la dieta para el síndrome de intestino irritable que está siguiendo vuestra compañera. Pero repito, para estar segura, para saber si los gases son por este problema o por otras cosas, deberíamos hablar tranquilamente. Es decir, yo necesito saber cuánto tiempo le dedicas a comer. Sí, sí te pregunto. Muchísimo. Pues genial. Me encantaría ver esto. Pues esto es... Ahí está. Pues genial. Bueno, pues muy bien. No, para nada, al contrario. Vivimos en una sociedad que nos hemos acostumbrado a ir contra reloj a todo, y sin embargo lo suyo es sentarse tranquilamente a disfrutar de la comida. De hecho, un movimiento que está muy de moda ahora, y es muy comentado por los cocineros de Micheliners, es el slow food despacio, te sientas a comer tranquilamente y a disfrutarte lo que tienes en el plato. El slow food, sí, sí. Más preguntas. Las plantas crucíferas son los coles de Bruselas, el repollo, todas estas cosas. ¿Qué se le recomienda para vivir gases? ¿Cómo sé si tengo síndrome de la intestina o nada? Muchos gases. El síndrome del intestino irritable lo tiene que diagnosticar el médico. Hay que hacer una serie de pruebas y lo tiene que identificar un médico de familia o el médico digestivo todavía mejor. Para los gases, lo digo, la actividad física es fundamental. Sé que tenéis, algunos de vosotros, movilidad limitada, pero dentro de vuestras limitaciones un poco de ejercicio se puede hacer. Y tenéis profesionales de la salud alrededor vuestro que además os pueden aconsejar cuál es el ejercicio más apto para cada uno de vosotros. No dejéis de hacer ejercicio nunca. Este es uno. Y después, bueno, pues repito, tendría que saber cómo estás comiendo, qué estás comiendo, si se pueden eliminar algunas cosas. Lucía, ¿necesita una valoración de la enfermedad para saber dónde, por qué eso? Eso es. Exactamente. Exactamente, Lucía. Eso es. Lo paso fatal. Yo ya estoy diagnosticada por el estudio en la gastroestofía y con la moscopía. Gloria, estás diagnosticada de síndrome de intestino irritable. Entiendo. Sí. Sí. Pues sí, y ahí hay que hacer una dieta muy concreta, pero se puede pasar bien. Es decir, sabiendo cuáles son las cosas que se pueden comer y cómo se tienen que comer, se puede asegurar que un síndrome de intestino irritable se puede controlar perfectamente. El síndrome de intestino irritable sí que lo podemos controlar. Tengo un poco de líneas. Ahí estás. Que son dos alimentos estupendísimos. ¿Qué me lo pregunta? Amalia. Amalia, la leche y el trigo son alimentos muy interesantes, muy completos, muy a la portada de todo el mundo, muy económicos. Por lo tanto, si no hay ninguna intolerancia, como puede ser intolerancia a la lactosa o intolerancia al gluten que está en el trigo, no hay problemas por tomarlos. Están allí y son muy interesantes. Si no lo queremos tomar por miles de razones, pues tampoco pasa nada. Es decir, hay alternativas para poder hacer una dieta saludable y equilibrada. Pero son alimentos que en absoluto están prohibidos. Me preguntan si es recomendable desayunar con leche vegetal. La leche de soja no es recomendable. La palabra recomendable aquí no te creas tú que me encaja demasiado. Bru. Más que recomendable, si tú has querido eliminar la leche de vaca por la razón que sea, pues es una alternativa que está ahí. Y además, cada vez hacen leches vegetales de mejor composición, con menos azúcares y con más nutrientes como el calcio que son muy interesantes. Tanto como recomendable, si quieres quitar la leche y tomarte un vaso de agua, pues por intolerancia a la lactosa. Si hay una razón justificada, pues es una opción que está ahí. También es una opción interesante. Claro, el tema... ¿De soja? ¿Te encuentras mejor? Sí, la leche de vaca. La leche de vaca. Pues ahí... Pues si se lo cuentas al médico, yo creo que es una situación lo suficientemente justificada como para hacer una prueba de intolerancia a la lactosa y salir de duda para saber si tienes una intolerancia a la lactosa. Entonces, si lo sabes a ciencia cierta, pues el día de mañana que quieras te pasa y te vas ¿Es verdad que la leche de avena y lo malo que tiene es que tiene muchos azúcares? Claro, es lo que iba a decir ahora. No es que la leche de avena en sí tenga muchos azúcares. La leche, estas vegetales que encontramos y sobre todo las primeras que salieron al mercado para hacer que nos gustasen más porque la leche de vaca está rica y la tomamos desde que somos niños. Ahí está. Vale, pues para hacer algo que fuese mínimamente digno de la comparación con la otra pues empezaron a poner algo muchas cosas dentro de las leches y lo que a los seres humanos nos gusta mucho son los azúcares. Entonces le echan azúcar. Por eso, os decía antes que si damos continuidad a esto, uno de los encuentros que se haría sería aprender a leer el etiquetado nutricional de los alimentos para saber cuándo detectar si hay mucho azúcar o no. Realmente ahora mismo si tú vas al supermercado se empiezan a ver leches. Esa es la que yo ahora aprendí a leer el etiquetado. Ahí está. Algo, por eso le digo. Y sí que por ejemplo las leches vegetales cuando hay una niña que tienen los colesteroles todos alterados. Entonces es que está con una dieta de desigualdad. Vale. Y las leches, lo que sí que me fijas es que las leches vegetales en azúcares es una pasada. Es una pasada. Sobre todo la naturaleza. Sí. Estaba con la resalda, ¿no? Pero sí que me dijeron que hay que tenerlo cuidado porque a lo mejor luego que el colesterol lo controlaba. Pero el azúcar se... Correcto. Sí. Y después de dos modos cuanto más azúcar tomemos también puedes llegar a tener un problema de colesterol. O sea, van relacionadas las cosas. Claro. Porque tiene un poquito menos de lactosa. Claro. Pues perfecto. Pues perfecto. Por ahí entonces. Aquí están están diciendo en la sala de que en lugar de leche de baja leche de oveja y que la toleran mucho mejor desde que le dijeron esto y es normal y es normal porque la leche de oveja como la leche de cabra tienen una cantidad de lactosa inferior a la leche de baja y entonces por eso se suelen tolerar mejor. ¿Vale? ¿Hay más preguntas? Quiero preguntarle una. Dígame usted. Yo quería un poco que me dijera que si la nutrición depende mucho del mercado. Sí. Porque por ejemplo ya veo que está saliendo todos los días si el vino es bueno que si el vino es malo que si la carne baja es buena que si la carne es mal entonces esto es todo muy importante porque lo más que es un poco la economía y el mercado sí evidentemente sí sí hay mucha mucha polémica con eso con respecto al alcohol yo personalmente creo que no vais no encontraréis ningún nutricionista ético que os diga el alcohol es sano prepararos porque hay más decepciones que vienen pero pero el alcohol el alcohol en sí no no tiene ningún elemento nutricional que sea interesante yo como nutricionista si me vienes a mi consulta te lo quito al cien por cien no en absoluto como nutricionista no 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 prohíbo nada vale lo que lo que sí pretendo hacer con mis pacientes es llegar a un consumo moderado de lo que son los alimentos menos recomendables el alcohol cualquier alimento que tenga alcohol todos los beneficios que tiene el alcohol los anula porque no me vengas a decir que te tomas un vaso de vino por los taninos por los antioxidantes y tal tómate la uva en la uva directamente si está dando un efecto antiinflamatorio ¿hay un micro entendido allá? si bueno pero también ya que le tenemos un complemento porque ya está el papá se ha dado un cigarro honor honor 8x honor 8x tienes el micro encendidor listo dos días vale la carne roja la carne roja es un es un argumento más complejo es cierto que lo vamos a ver ahora el consumo de carne roja y sobre todo dentro de lo que es una dieta antiinflamatoria debe ser un consumo limitado ocasional o incluso si la queréis eliminar tampoco pasa nada porque tenemos otras opciones ¿de acuerdo? y esto solo exclusivamente pensando en la salud del paciente de la persona de vosotros pero también es cierto que a nivel mundial nos estamos sabemos que los recursos naturales que tenemos no van a ser suficientes dentro de muy pocos años en 2050 la alimentación tal como la conocemos hoy en día no va a ser sostenible por eso también estamos empezando a escuchar en los telediarios tipos de alimentación distintas habréis escuchado hablar de insectos me imagino ¿verdad? vale porque un insecto es mucho más fácil de crecer de cultivar y de proponer y tiene una proteína que es espectacular también habréis oído hablar de la carne sintética a la a la a la vaca o al cerdo le dan un pellizquito y después en laboratorio dejan crecer estas células para para crear una para crear un bistec o una chuleta tiene que ir por ahí la cosa porque estamos acabando con los recursos del planeta pero de todos modos antes de llegar a eso es cierto que la carne roja y sobre todo dentro de un régimen de dieta antiinflamatoria se tiene que consumir con moderación ¿hay más preguntas? nada la pena que el vino no sea bueno no 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 ¿y qué recomiendas tomar para asumir la eficacia ¿qué te recomiendo que bueno primero tomarlo tomar los lácteos tomar los lácteos y hacer ejercicio voy a ser pesada con esto pero curiosamente el hacer ejercicio nos ayuda a asimilar mucho mejor los elementos y después saber que tienes la vitamina D en los niveles correctos una vez más ahí tiene que entrar en juego el médico lo que vivimos en Galicia casi todos somos tenemos una deficiencia de vitamina D y ahí sí que probablemente está justificada la suplementación pero lo correcto es pasar por el médico solicitarle que nos haga una analítica una valoración saber cuánto es nuestro nivel de vitamina D y que después él nos diga cuál es el suplemento que tenemos que tomar no te quito todo lo bueno Lucía solo hemos hablado del alcohol de momento solo me dicen por aquí vamos a avance vale esto lo hemos visto vale ay bien a raíz de lo que vas a decir cuáles son los alimentos que nos dan vitamina D los alimentos que nos dan vitamina D son el salmón las semillas por ejemplo las nueces los lácteos también los pescados azules pero sobre todo sobre todo sobre todo sobre todo es la exposición al sol tenéis que exponer aunque sea un cachito de nada del cuerpo la ahí está la fotosíntesis no pues vitamina D claro 15 minutos al día ahora que estamos teniendo este invierno tan raro para lo que es Galicia aprovechar aprovechar lo que podáis siempre lo que más vitamina D nos da es la exposición solar porque la la hacemos la producimos nosotros con nuestra piel listo vale vamos a ver Lucía sin crema sin crema sí señora Gloria sin crema a ver un cuarto de hora exactamente ahí la farmacéutica que llevo dentro tiene los sentimientos un poco encontrados en ese sentido sin crema pero con con criterio no vayáis a las 3 del mediodía en pleno agosto cuando tenemos el sol así a chicharrarnos vale o sea ese es el momento peor intentar ahí está vale menos mal bueno vamos a hablar de lo que tenemos que evitar en una dieta antiinflamatoria grasas saturadas y trans alimentos con alto índice glucémico un elevado consumo de proteína animal vale ojo elevado no os dije que la tenemos que eliminar tenemos que tomarla con con criterio los alimentos procesados o sea siempre que podáis ir al mercado a comprar fruta verdura pescado carne lácteos lo que sea mucho mejor si tenéis ganas de una pizza si os las hacéis en casa mejor que la que encontráis en el supermercado si tenéis ganas de lasaña y no tenéis ganas de hacerla vosotros pues a lo mejor ir en un sitio donde sabéis que la hacen en el día pero las que están listas preparadas congeladas precocinadas traen toda una serie de aditivos que no son interesantes y el azúcar en todas sus formas azúcar blanco moreno panela miel todo esto es ninguno ninguno panela es igual a azúcar pues no es mejor no la miel es azúcar perdón el azúcar también es natural que sale de la de la caña de azúcar pero es azúcar sigue siendo azúcar está rico vale ¿qué dicen aquí? ¿qué? no, no pregunta no no Lucía háganme súper procesado súper procesado sí es los dos la miel mira la miel es la miel la de las abejas la buena la que hacen los agricultores de verdad tiene un 85% de azúcar 85% de azúcar entonces cuando tú te tomas un café con un azúcar probablemente le echas una cucharilla de azúcar bueno lo que sea con azúcar le solemos poner una y además como estamos mentalizados de que el azúcar es malo procuramos bueno poner poquito ¿no? una cucharilla de café son 5 gramos de azúcar ¿qué hacemos con la miel? siendo honestos bueno pues una cucharada grande de algo que tú crees que es sano pues a lo mejor como como el 85% de esta cucharada grande es azúcar a lo mejor te van 7 u 8 gramos de azúcar caramba ¿eh? claro creí que era más sano no la miel es tiene otro sabor evidentemente y tal utilizarlo para dar sabor a vuestros platos disfrutarlo y tal pero siempre sabiendo que tomar a miel y tomar azúcar es lo mismo es lo mismo bien lo saben las personas con diabetes por ejemplo algo así ¿vale? ¿y el sirope de ágate? otro tanto de lo mismo es azúcar no Lucía comenta que desde que descubrió los dátiles ya no conocimos nada claro Lucía pero es cierto a ver hay muchas recetas últimamente con con dátiles porque si utilizamos si utilizamos fruta deshidratada que es mucho más dulce y puede ser dátiles uva pasa no se me ocurren otras cosas está bien pero recuerda Lucía que sigue siendo que sigue siendo azúcar es decir ahora que está de moda esta crema de cacao con los dátiles recordar que tiene que ser o sea nos vamos al alto índice glucémico tomar dátiles también me sube el azúcar en la sangre rápidamente si aunque no sea azúcar sería mejor si si hay algún alimento que tenga sabor de ciro la stevia si la stevia pero exacto tiene que ser lo más natural posible es difícil si y los concentrados pues son muy caros porque el que el fabricante que lo quiera hacer bien realmente tiene que el producto que resultante es caro te soluciona no te estoy diciendo que no lo utilices estoy diciendo que sepamos lo que estamos comiendo y que lo utilicemos con con criterio sí sí vale vamos a a traducir estos estos palabras vamos a traducirlo vamos a ver qué es lo que sería oportuno evitar no falta la sal ahí no la sal de por sí no es un 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 alimento proinflamatorio un exceso de sal es cierto que es malo por la salud porque bueno está relacionado con el aumento de tensión arterial pero no se considera proinflamatorio como tal sí sí esto lo sabemos todos que esto sería oportuno evitarlo sí hasta aquí estamos de acuerdo aquí también estamos de acuerdo aquí vale esto es con esto lo que quiero decir es comida rápida precocinada y además la gente que se la come de pie en lugar de estar sentada y tranquila esto otro tanto lo mismo o sea el concepto del fast food de algo que se come demasiado rápido y precocinado a esto me refiero hasta aquí estamos de acuerdo ¿no? qué rica y aquí estamos de acuerdo aquí hay hay varias cosas perdón es una parrilla es una parrilla entonces aquí hay varios elementos no claro nos dicen de ahí no solamente es la carne roja aquí el problema sino es también cómo la están cocinando vale el problema también son las salsichas que están muy que llevan mucha grasa de tipo animal pero sobre todo también es la manera de cocinarlo que se liberan una serie de elementos que son más bien tóxicos y proinflamatorios o sea la carne mejora la plancha vuelta y vuelta pero la parrilla que está riquísima y que una vez al mes podemos ir a disfrutar de ella que tenemos un montón de restaurantes muy buenos que lo hacen pero debe ser algo puntual vale para momentos concretos no puede ser todos los fines de semana porque entonces ahí podríamos tener un problema y preguntan si es mejor cocinar a la plancha o al horno van bien los dos los dos sistemas son buenos lo que hay que evitar es el frito el carbonizar ala vaya chupas todos los fines de semana es un poco mucho porque se quema y porque se liberan unas nitrosaminas se llaman unos elementos que son procancerígenos durante todo el proceso el humo también exactamente y entonces este tipo de cocinado no es el más agradecido para una buena digestión hay muchos productos que incluyen el ahumado con la preparación esos también son ahumados de parcar ahí lo que sí claro sí aunque sean ahumados o sin estar ahumados o sea ahí hay muchas cosas son lo que todos los elementos que traen dentro los conservantes los estabilizantes los colorantes porque el chorizo le tienen que echar colorante también para un chorizo bien hecho o un chorizo bien hecho o un pimentón pimentón bueno un chorizo bien hecho tienes toda la razón del mundo pero sí pero tiene mucha grasa animal porque no se deja se hace con partes de animal muy grasientas y la grasa animal en exceso es la el tipo de grasa que tenemos que limitar en nuestra dieta te pregunta yo paso en el ¿es recomendable cocinar con las frijeras de aire? sí si tienes hornos o sea realmente el concepto de base de una freidora de aire es el mismo que el horno entonces cocinar con la freidora de aire o cocinar al horno pues son dos formas parecidas de preparar los alimentos queréis que encendemos una luz en algún sitio me veis bien vosotros y lo del camping todas las parrillas si la gente está sufriendo está sufriendo sí si lo sé no me apunto y aún más sí sí hay más hay más hay más hay más hay más pero bueno quitamos esto la margarina tampoco es buena la margarina si la podéis evitar mejor que lo mejor vale en barbacoa si es leña natural y no carbón es que pero es según esa toxina o algunas pero pero es el chamuscado que te queda o sea si cuando cuanto más chamuscado sea un alimento peor cuando tú estáis el pan por ejemplo que eso os queda negro pues no ya no nos interesa y todo así con todos los alimentos por muy natural que sea incluso puede pasar si lo estáis haciendo a la plancha si se queda mucho tiempo y mantequilla te están preguntando también mantequilla tampoco la mantequilla es una grasa animal la prefiero a la margarina porque la margarina sí que es una grasa totalmente industrial pero la mantequilla tiene que consumirse con moderación porque no deja de ser una grasa saturada de origen animal entonces dentro de lo que es el concepto de dieta antiinflamatoria no encaja o sea allá donde tengamos aceite de oliva aceite de oliva virgen extra además vale somos uno de los países con una cantidad de aceite de oliva altísimo y además a un precio muy asequible yo creo que yo me siento afortunada cuando viajáis por ahí que vais al norte de Europa que ya desaparece el aceite de oliva bueno pues allá pobres ellos nosotros lo tenemos y a disfrutarlo todos los refrescos no nos interesan no nos interesa eso sí que es una fiesta del azúcar y de los colorantes que es una pasada así que esto no nos interesa es mejor el virgen es mejor el virgen que aguanta mejor el el punto de oxidación te aguanta mejor el cocinado y además trae mucho más mucho elementos mucho más mucho más rico de vitamina E de topoferoles es suficiente con que sea virgen los dos buenos para una alimentación diaria son el aceite de oliva virgen y el aceite de oliva virgen extra los dos ¿y el de lino? el de lino también es interesante me dijeron que mejor me dijeron que mejor que el de oliva no ¿por qué? no básicamente pregunta si se puede freír el aceite de oliva sí señora es un buen aceite para freír dejarme utilizar la palabra el problema que le den los cocineros o las personas es que aporta mucho sabor hay otros aceites que se usan para freír que son menos intensos como sabor pero como calidad es sin duda ninguna el mejor porque aguanta muy bien la temperatura y la oxidación si le das el ok a la margarina si es 100% vegetal no no por mucho que sea 100% vegetal es un producto industrial para para hacer la margarina el la 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 industria alimentaria tiene que coger un aceite líquido puede ser el aceite de maíz puede ser de semillas un aceite pero que originariamente era el líquido y lo tiene que transformar hacer una serie de transformaciones en su forma física que el resultado es el que tú encuentras en el supermercado es decir esta textura semisólida que puedes untar cómodamente en la tostada pero ha tenido que o sea tuvieron que crearlo por muy vegetal que fuese su origen vale es un procesado y lo que se ha producido no es una grasa saturada como tal porque las grasas saturadas son más bien las de la mantequilla pero se han creado unas grasas que se llaman trans y estas grasas trans son peores que incluso que las grasas saturadas para nuestra salud son peores o sea para temas de colesterol o de lípidos o tal mala es malísima entonces volvemos a lo mismo te la prohíbo no no te la prohíbo pero si la compras o si la utilizas que sea por cosas puntuales no a diario pues me dijeron que sucediera lino por oliva ya me gustaría a mí saber bueno sería interesante saber quién te lo dijo porque te lo dijo si hay alguna razón así de peso no te digo que no pero tanto como mejor y además o sea es bastante más caro ¿no? el aceite de lino que el de oliva vale lo que tenemos que evitar está súper de moda el aceite de coco ¿a que sí? creo que no hay mucha evidencia el aceite de coco es un aceite es grasa saturada entonces volvemos a lo mismo es como la mantequilla es grasa saturada por lo tanto utilizarlo no tenemos que escapar no huir evitar las grasas saturadas pero la tenemos que consumir con moderación ¿vale? el aceite de oliva virgen lo debemos o sea lo podemos y lo debemos utilizar a diario para para hacer una bistec vuelta a vuelta para hacernos una ensalada para alinear un plato tal este sí y los otros bueno pues están ahí para hacer alguna alguna historia a mí me gusta utilizar el aceite de coco para hacerme un chocolate a la taza por ejemplo le da un saborcillo sí le da un saborcillo así peculiar no uso lácteos porque yo no puedo tomar lácteos entonces busco soluciones ¿vale? cuando eran más jovencitas y sí que tomaba lácteos le echaba una nuez de mantequilla porque me gustaba esto que tal entonces se puede utilizar pero siempre con moderación nunca para sustituir el aceite de oliva yo por ejemplo lo utilizo el que el aceite de coco que hay que es más espesito que se coge con la fucada yo lo utilizo para hacer repostería sí o sea para hacer yo ahora hago repostería así vegana así de la proteína de la leche y tal y utilizo en vez de las margarinas así se pone lo del aceite de claro el aceite es solo para lo que el aceite de coco mil veces mejor que la margarina desde luego sin duda ninguna en tu caso entiendo que ya tienes todo estudiado el hecho de que tienes que controlar las cantidades por la por la niña sí y por eso ahora hablando de chocolate no tiene azúcar depende hay que saber leer las etiquetas el chocolate puro el polvo no porque es chocolate puro y después lo que son las tabletas de chocolate tenemos que mirar lo que dice la etiqueta de atrás es más caro sí pues una nutricionista salva que sea mejor por tema de reflujo pues Laura lo voy a estudiar el tema pero sinceramente actualmente no no tengo muchos argumentos para decir que haya un aceite mejor que el aceite de oliva Amalia fuiste a ver la etiqueta de tu chocolate o que yo creo que Amalia no la voy a conocer mucho vale tenemos que evitar esto vale en Santiago me dijeron el chico no no el chico sí y yo la verdad estaba toda centrada en lo que lo que quiero decir con esta imagen es que lo que hay que evitar es la comida basura la comida precocinada o la comida que tenga muchos aditivos y la inactividad física vale o sea todos los nutricionistas os dirán siempre 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 que dentro de vuestras capacidades hacer la actividad física que podáis que no estoy diciendo ejercicio físico estoy diciendo vida activa siempre que podáis caminar ir a caminar siempre que podáis hacer mover el cuerpo mover el cuerpo vale pero no quedaros en el sofá mira perdona por ejemplo las por ejemplo las judías que ya te vienen pasadas el bote la zanahoria esta es una opción muy interesante siempre y cuando sean al natural que suelen serlo los que vienen en bote en cristal transparente suelen estar hechos al vapor y llevar muy pocos conservantes un poco de ácido cítrico y un poquito de sal para que se conserven correctamente pero muy poquita cosa y el líquido de relleno que tienen es agua por lo tanto para salvar una comida así rápida porque no tenemos ganas de cocinar o porque no tenemos tiempo etcétera siempre que podamos mejor la fruta y la verdura fresca que me la cocino yo en el momento pero repito si tienen que salvarnos un momento de acuro pues es una opción buena pero mira antes de preparar mejor lavar no quitarle ese agua y echarle el agua fresca estás hablando de los garbanzos y esas cosas hay opiniones distintas en teoría están listos para para comerlos en teoría están listos para comerlos y a nivel de seguridad alimentaria así están pensados y de hecho hay personas que personas veganas que el líquido eso de los garbanzos lo utilizan para hacer tortillas o tal porque es rico en sustancias en proteínas que permiten hacer como un huevo batido también es cierto que en este líquido sueltan unas sustancias que volvemos al principio de la charla son difíciles difíciles de digerir para una persona que tiene problemas de tripas entonces para mi gusto es mejor pasarle un agua eliminar este líquido que trae el bote pasarle un agua y después añadirlo a la ensalada es que yo lo hago porque a mí también como una semilla claro 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 porque se sueltan es un poco la proteína no es malo es el propio garbanzo que está soltando un poco de la proteína que tiene y además otras sustancias que son las que nos dan gases cuando cuando las comemos y hay personas que las toleran mejor o peor entonces si tú ya sabes que no lo vas a tolerar demasiado bien pues le pasas un agua todo fuera y después los añadimos a la a la hay más preguntas que pena vale vamos a la salud digestiva vamos a hablar de pro y prebióticos ¿sabéis lo que son? más o menos yo no probio dígame nada probióticos pro vida bio es vida vale entonces son son elementos vivos prebióticos antes de la vida pues la fibra fundamentalmente probióticos son el yogur por ejemplo muy interesante vale el kéfir aquí no me decís Amalia no me dices que bien yo puedo comer estas cosas te estoy esperando eh el tempeh por ejemplo que es una deriva de la soja se parece verdad chucrut también es un producto fermentado todos los productos que sean fermentados los que tienen es que tienen unas bacterias estos probióticos que favorecen la salud digestiva sopa miso yogur sí que decir no muy bien la kombucha también otro tipo de fermentado que es muy interesante vale y aquí quiero hablaros del konjac que me gusta mucho lo he descubierto hace poco lo había estudiado en mis en mis apuntes de la universidad y recientemente lo he probado indiretamente le voy a hacer un poco de publicidad porque lo he probado aquí lo he probado los chicos lo tienen el konjac el konjac acordaros que después hay un hay un juego escucharme bien alguna pregunta podrá caer por aquí el konjac que es una raíz que viene de oriente de Australia y de y de Japón esta raíz la hacen primero la hacen seca hacen un polvo y después la vuelven a trabajar y le dan forma de o pasta o arroz fettuccine espaguetis y entonces se propone en dietas bajas en calorías porque parece pasta pero realmente no es pasta no es un cereal es fibra vale y es una fibra que llamamos hidrosoluble es una fibra que retiene mucha agua y entonces esta fibra es una prebiótico y favorece la salud digestiva si es interesante es cierto que es muy interesante en dietas para adelgazar pero para mi lo que más interesante es tiene es que protege quien me decía antes lo de la aloe vera pues está hace un poquito lo del aloe vera esto o sea lo que está haciendo es crear como una como si tuviese una crema hidratante para mi intestino vale una especie de capa protectora dentro de lo que es la pared intestinal y entonces suaviza lo que está recibiendo el intestino y al mismo tiempo si digo si hay alguien que tiene problemas de estreñimiento también ayuda a que se muevan mejor las tripas y que haya una evacuación mejor de 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 Triunman de lo que las soja es así claro si es cierto hay que estudiarlo de cerca y hay que ver cuál es su situación y en qué medida puede interferir por ejemplo las personas que tienen problemas de tiroides deberíamos comprobar si ahí está indicada la toma de soja o no, pero sí que pueden interferir Paula, pre o pro no entiendo el conja que es un prebiótico Laura, pues a mí el kefir bio antes o durante una temporada con el tratamiento me vino genial, no tiene mucha diferencia con respecto a la vez que no tomara nada pre, pero bien pues perfecto el kefir es muy interesante y te pregunto si el conja se vende en el bolistería sobre todo en el bolistería Samalia lo estoy viendo en algunos supermercados pero el que de momento he visto de mejor calidad lo he encontrado en el bolistería sí señora, sí Gloria, lo recomiendo y tanto que lo recomiendo yo lo encuentro un alimento muy interesante es una raíz es una raíz es una raíz pero repito después le dan forma eso de arroz aquí los chicos los tienen en forma de arroz luego que lo debes de combinar el plato por eso no se debe de combinar con churrasco con churrasco dicen aquí con ya que churrasco se debe de dividir el plato para las cantidades lo de la verdura lo de la proteína y lo de los hidratos sí, yo trabajo así desde luego sí yo trabajo así cuando hago educación nutricional para una persona sobre todo cuando estamos hablando bueno, es lo que te decía antes lo de comer equilibrado lo de comer equilibrado efectivamente idealmente si pudiésemos tener un plato redondo lo dividimos por la mitad y la mitad tiene que ser verde o sea verdura no verde tiene que ser verdura y fruta después la otra mitad la volvemos a dividir y tenemos un cuarto y un cuarto y un cuarto serían las proteínas entonces un poco de carne un poco de pescado o los huevos las legumbres que están a medio camino entre carbohidratos y proteínas y el otro cuarto los carbohidratos el conjac va con las verduras claro porque es un prebiótico o sea pero repito si lo queremos sustituir por los carbohidratos en un momento determinado puntualmente está bien también vale, pero ¿qué sustituiría por ejemplo de la pertenecería a las verduras? claro en tu caso por ejemplo que yo sinceramente no creo que tú tengas que adelgazar no, yo no bueno a lo mejor sí así a ojo no exacto entonces en tu caso por ejemplo te diría puedes perfectamente en el mismo plazo a ver aquí los chicos lo proponen como alternativa al arroz como alternativa al carbohidrato lógicamente porque así se ha un poco es como se ha introducido en nuestra cultura sin embargo si tu objetivo es simplemente alimentarte mejor y tener un poco de variedad yo lo pondría con las verduras sí pero entonces puedes decir la marca de conyac que estamos viendo puedo después la buscamos vale cuando Lucía sí la buscamos en internet que no me acuerdo cómo se llama vale estamos en salud digestiva entonces todo lo que os dije antes de pre y probióticos vale pero el prebiótico por excelencia es esto prebiótico por excelencia fruta y verdura pre prebiótico sí vale si yo tengo una mejor salud digestiva tengo un mejor estado de ánimo menor fatiga mejor función cognitiva o sea realmente está todo muy relacionado entonces qué me queda para comer vamos a ver qué podemos comer ya que ya que hemos quitado vino y carne roja qué tal volvemos a ser amigos eh Amalia estás ahí volvemos a ser amigos o qué bueno pero tenemos mucha variedad escucha yo cada vez yo llevo llegué aquí hace 20 años un poquito más y la verdad que a mí me parecía todo baratísimo o sea de dónde vengo yo el marisco y además el marisco que tenéis aquí el marisco es bueno sí señor si tenéis el ácido úrico o el colesterol alto habría que ver si hay que limitarlo pero en principio es una proteína animal muy interesante muy buena amale le pone el título así 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 ya sí marisco es perfecto ok eso está permitido sardinas están permitidas aquí esto está permitido con matices permite esto es para el otro domingo del mes quitando la grasa animal y el chorizo bueno bueno cogido la foto porque me gustaba y porque además os habla bastante del método del plato que nos decía me voy a levantar un momento de si desde casa no me veis es que porque aquí no así así lo veis es como claro o sea he hecho un poco de menos más verduras yo y menos carne con dos cachos será más que suficiente y probablemente con uno dependiendo del espesor vale o sea aquí hay que limitar y el chorizo si no está tampoco pasa nada tampoco pasa nada pero pero la patata está bien porque es un cuarto o sea esto sería un plato completo si eso es un plato completo tenemos la patata si si quitas bastante carne también vamos a ver que nos queda una paella estamos en carnaval es verdad es verdad no lo he pensado yo he preparado esto antes es verdad esto está permitidísimo esto está riquisimísimo y ahora vamos a hacerle un poco de propaganda a lo que vamos a cenar esta noche sí sí cuál las verduras aquí claro estamos en lo mismo o sea no es el no es el el sistema de cocción mejor que puedas tener sabe bien pero si lo puedes hacer a la plancha mejor ok la tempura es un frito la tempura es un frito entonces el frito volvemos a lo mismo tiene que limitarse en lo máximo posible dicho de de todos modos la tempura si está bien hecha es mejor que rebozado la tempura es súper interesante esto lo aprendí porque hice un curso de tempura con una profesora y todo la tempura hace que la lo que está dentro de la de la masa de la tempura alcance la temperatura alta mucho antes de cuando la estamos haciendo rebozada entonces se cuece antes entonces absorbe menos aceite entonces si la tempura es una tempura bien hecha mejor la tempura que rebozado pero no deja de ser un frito el sushi es una opción espectacular ese tienes un arroz que es un arroz frío todos los carbohidratos cuando los tomamos fríos generan lo que se llama el almidón resistente es decir el almidón del del cereal bueno de la patata también cambia de forma en el espacio y se llama de esta forma que os dije almidón resistente o dextrinado y se comporta de forma similar a la fibra vale entonces wala wow 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 si si entonces cuando toméis sushi o aquí que tienen el arroz o los carbohidratos que que os ofrecen aquí en terrabol son todos enfriados cocidos y enfriados bueno pues los digerimos mejor y tienen un índice glucémico un poquito más bajo o sea que es muy interesante y después el sushi habitualmente lo que trae es un pescado una proteína muy poco elaborada por lo tanto es un pescado fresco y también es es bueno vale pues los platos que que podéis elegir aquí ya veis que son muchas ensaladas mucha verdura mucho verde carne tipo sushi y y estamos y estamos en el final estamos concluyendo vale voy voy a dar las conclusiones y después te leo Lucía vale entonces la dieta indicada para enfermedades neurodegenerativas es bueno que sea una dieta mediterránea es bueno que sea una dieta antioxidante es bueno que estemos siempre con un ojo puesto en la salud digestiva y tiene que ser personalizada y se me olvidó una cosa me tiene que gustar vale pues voy a leer lo que pone Lucía me gustaría aprovechar para que animaras si tienes tu postura acerca de la importancia de la enfermedad o no si Lucía es muy es muy es muy importante lo que estás diciendo por eso por eso empecé Lucía lo que está diciendo es que debería haber unas reflexiones o unos estudios para que se sepa cuáles son las indicaciones nutricionales en cada etapa de la enfermedad neurodegenerativa y razón no le falta es decir es lo que decía al principio tenemos que individualizar al máximo cuáles son las a ver yo sé que uno de los problemas principales que aparece en la enfermedad neurodegenerativa son por ejemplo problemas de estreñimiento o problemas para ir al baño entonces ahí hay que intervenir la primera intervención que yo sugiero siempre a todos mis pacientes cuando tienen problemas de estreñimiento es hacer ejercicio físico claro ¿en qué medida os puedo decir a vosotros hacer ejercicio físico? vale entonces es cierto hay que tener en consideración las circunstancias particulares personales de cada uno y además aginar muy mucho en cada momento bueno muchas gracias Lucía por tu comentario muchas gracias vamos a ver no me acuerdo de los que viene no me acuerdo cómo salir de pantalla completa vale pues paso a las siguientes vale estos son mis contactos por si 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 queréis mantener en contacto con el botón de escape no te oh si tienes a ver a ver que he hecho ahí está ahí está lo tengo sí sí pues aquí estamos entonces aquí os dejo mi tarjeta de visita si las queréis coger después y ahora lo que nos queda es entendemos entendemos jugamos en casa jugamos claro por supuesto con respecto al agua que que dice que dos litros de pantalla pero si es una persona que no camina que va en silla habitualmente vale la hidratación es importante independientemente de si haces mucha actividad o no los dos litros son relativos no son dos litros no son dos litros de agua tienen que ser dos litros en total con toda la lo alimento por ejemplo de cara al verano que tomamos mucha más fruta el agua también está en la fruta está en la sandía está en el melón por ejemplo ahí nos estamos hidratando pero la hidratación es fundamental es fundamental incluso para la salud digestiva para poder ir al baño correctamente tenemos que estar bien hidratados son dos litros efectivamente en las personas en los hombres en la mujer es un poquito menos y debe de ser dos litros o litro y medio que viene de todos los alimentos que estamos tomando si yo esta noche me tomo una sopa también estoy queriendo líquido sí eso es líquido también son dos litros pero teniendo en cuenta todos los alimentos queréis que juguemos sí entonces vamos a ver si lo hago bien coger el teléfono móvil madre mía Gracias. ¿Estáis todos con el teléfono? ¿Puedes copiar el enlace del chat? Ah, eh... ¿Lo puedes poner tú? Sí, creo que sí. Los de casa, no os vayáis, que vamos a jugar, que hay premios después. Podéis entrar, podéis entrar, entráis en slido.com Tenéis que marchar, de acuerdo. Bueno, gracias por haber venido. ¿Estáis? Os pide que pongáis este número. 6, 2, 3... 3, 3, 7... 3, 3, 7... 3, 3, 7... 3, 3, 7... 3, 3, 7... Sí. Sí. Sí, esto es lo que... Sí. ¿Estáis dentro? Sí. En casa, ¿también estáis? Me están a hacer preguntas. Voy a hacer preguntas, sí, voy a hacer preguntas si hay premios. Entonces, yo os voy, el primero que gane, el primero que salga mejor del juego, os voy a ofrecer una evaluación nutricional de una hora conmigo. Después nos ponemos de acuerdo. Bueno, el segundo premio, los chicos de Terra Bowl, al segundo clasificado, le van a ofrecer una comida para dos personas. Y al tercer clasificado, si ahí tiene que jugar de estrategia, si te interesa más una cosa o la otra. Y al tercer clasificado, pues le ofrecen un postre. ¿Sí? En casa, ¿lo habéis tenido o lo habéis entendido? Sí. Gracias, Ana. Gracias. Vale, vamos a ver. Vamos a empezar entonces. Ah, espera, espera, espera. ¿Habéis entrado con vuestro nombre? ¿Se habéis puesto un nombre? No, no, no. A ver. A ver si se ha puesto. Se pone abajo. No, se pone ya, sí, pero no sé. Tú ya estás. Ahora, cuando empieza, ¿está aquí? Ahora sí. ¿Puedo poner? Sí. Alguien. 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 Ah, pero vuestro nombre está ahí dentro. Pregunta por aquí, ¿dónde se ponen nombre? ¿Debajo se pone el nombre? ¿Debajo del puente? No, no, no. Si no te lo explica ella. Si de duda tengo una sola, una patricia. La barra. La barra. Listo, gracias. Prueba con el ordenador. A ver si te lo pongo. Ahí está. Bueno, ¿te ha conseguido? Sí. ¿Lo veis? Sí. No lo pones el nombre, ¿no? No. 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 Paula, Susana, Beatriz, César y Holanda. ¿Estáis? ¿Empezamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahora. Decirme. ¿Os esperamos? ¿O no? No. No. Lo hice todo antes. Estoy aquí a secas. Tiene María Martín. Sí. Ahora tenemos que empezarlo todavía. No. No empezó. Es que iba a su pregunta. Ahora cuando le doy a empezar, que aparecerá. No, no, no. ¿Quiere que aparecer? No. Va a aprender. Leímos. Las preguntas van a aparecer aquí. No, no, no. Ahora tengo que empezar. Venga, puedo ver qué sucede. Perdón. Pongo mi nombre aquí. El sujeto. Ah, Antonio, ¿salvar? Salvar, ¿no? Sí. Ok. ahí tenéis la primera pregunta la dieta perfecta existe es personalizada no suele gustar es aburrida elegir uno que no no existe hay que seguir No, 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 lo que yo quiero es que salió directamente. Es extraño que lo hiciste y yo lo probé esta mañana y funcionaba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La fruta fresca es saludable. Siempre depende. Muy bien. A ver, ¿qué vamos a contestar en Galicia? Depende. El eje intestino-cerebro. Es intestino, nervio vago, cerebro, microbiota intestinal, tiene un papel importante, hay comunicación bidireccional o todas las anteriores. Bueno, yo insistí mucho en esto. Es que antes hablo de todo esto. Yo insistí mucho. Sí, señor. Lo estáis haciendo súper bien. La hiperpermeabilidad visceral no se asocia con la esclerosis múltiple, sinónimo de disbiosis, disminuye la inflamación o predispone a desmielinización autoinmune. Había que escuchar la charla. Es que estoy tratando todo de momento, ¿eh? Está muy bien. Gracias, gracias. Muy bien. Lo estáis haciendo muy bien. Muy bien. La disbiosis es un desequilibrio entre las bacterias intestinales, puede generar moléculas tóxicas para célula nerviosa, predispone a muerte de las células o todas las anteriores. Yo te compro. Muy bien. Lo estáis haciendo verdaderamente muy bien. Aquí va a ganar el que sea más rápido porque estáis contestando todo muy bien. La dieta mediterránea solo se come en Valencia. ¿Es un estilo de dieta y de vida? ¿Es peor que la dieta atlántica? ¿O no se comen los perfebes? Sí, señor. Solo se come en Valencia, pues. No, también aquí. Siguiente. ¿Son alimento antiinflamatorio? ¿El Mec Menú, la Coca-Cola, la carne roja o ninguna de las anteriores? ¿Es peor que la carne roja o ninguna de las anteriores se come en Valencia? Sí, señor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Lo de la carne roja ha calado. ¿Cuáles de estas especias dan problemas de tripas? De tripas. Ajo y nojo, orégano y anís, mentas y perejil o cilantro y canela. ¿Qué es lo que se llama? Sí, señor. Muy bien. Si te sienta bien, sí. Yo lo como crudo. Vale, pero... Claro. Pero sí. Siguiente. Para la dieta antiinflamatoria es mejor limitar carne roja, carne blanca, el ejercicio físico o la fruta de temporada. Contestad lo que es, no lo que quisierais que fuese. Sí, señor. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Sí, sí, sí. Para mejorar la salud digestiva tomaré pre y probióticos, cerveza, verdura o aices. Son ciertas. Cerveza, claro. Muy bien. Bueno, porque esa era difícil. Porque habéis contestado cerveza. Mejor salud digestiva igual a menor fatiga, ¿verdadero o falso? Muy bien. Sí, mejor salud digestiva ayuda a mitigar la fatiga. también depende mucho puedo comer marisco y pescado a la plancha verduras servidas, los platos de terra bowl, todas las anteriores me falta una S, ¿verdad? sí señor, sí señor muy bien, venga que faltan pocas el chorizo es un alimento prohibido, ¿verdadero o falso? a ver qué ha pasado aquí falso no es prohíbo prohibir prohibir no no prohíbo nada lo que sí digo es que hay que tomarlo en poca cantidad el conyac el conyac que es un prebiótico, una fibra solúbile, un tipo de cereal, una verdura o una fruta a ver si me veis muy bien esta era difícil queda una esta no la he explicado la última no la he explicado pero el nutricionista el nutricionista puede hacer dietas personalizadas hacer educación nutricional mejorar tus hábitos de vida o todas son verdaderas muy bien ahora tengo que ver dónde está está con la prueba, ¿no? aquí está Beatriz ¿quién es Beatriz? no, Beatriz no lo sé ¿quién es Beatriz? Beatriz Beatriz yo muy bien Beatriz pues Beatriz has ganado si te apetece hacer una consulta conmigo te pones de acuerdo con Andrea y con Sara y nos ponéis en contacto Susana aquí la tenemos pues Susana ahí hablas con ¿y Pili? ¿y Pili N? Pili es desde casa sí pues Natalia ¿cómo quieres que haga? tenemos aquí a Susana que es la segunda y a Pili que hemos dicho que ganaba un postre pues Susana puedes irte a poder entrenar cuando quieras pero de persona pues Pili nada te dice que cuando quieras Susana enhorabuena al más rápido no dais premio el más rápido es Beatriz la más rápida ha sido Beatriz pues muy bien sí hemos acabado hemos acabado sí señor con gratulación Beatriz mírala vuelvo a poner mientras mientras sí mi contacto mientras a ver esto de aquí ¿no? vale en casa ¿lo veis? bien ahora tengo que hacerlo grande esperas eso de aquí vale vale os dejo esto para los de casa gracias a vosotros gracias por estar aquí os ha gustado habéis aprendido cosas nuevas no me habéis quitado la palabra a pesar de haber quitado la carne roja pero esto creo que está bien no 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 bien pues nada cuando queráis nos organizamos os queráis a cenar sí entonces nada sí en vivo yo vivo en vivo entonces en vivo no tengo despacho físico de momento y hago consulta online lo que estuve hablando con Andrea es si hay una demanda muy grande de la asociación y y queréis que hagamos un encuentro presencial intentaríamos hablar con el con el centro social o buscamos una solución no sí 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 claro en ese sentido podemos hacer una consulta online realmente deberíamos encontrar una solución claro o no sé si eso o si el centro tiene disposición de de una de una sala porque de momento sí que estoy pasando consulta presencial pero en Santiago en Santiago tengo consulta presencial y con el tiempo bueno si si puedo la abriré aquí también y si no sería cuestión de hacerlo online también pero sí es cierto que dependiendo de los objetivos del paciente es cierto que yo trabajo con una báscula que me da una composición corporal muy precisa sí sí me da un tipo de información y nos ayuda a trabajar de forma más dirigida vale si queréis nos levantamos un poco campamento para que puedan prepararnos las mesas muchas gracias a vosotros a vosotros gracias a todos los que estáis tenis recogemos entonces sí sí acabasteis la presentación sí vale nos ha gustado sí a vosotros no